Los días malos no existen, existen los momentos malos que a veces dejamos que definan días enteros. En psicología se le llama sesgo de negatividad a que los eventos negativos tengan más peso en nuestro estado de ánimo que los eventos neutrales o positivos. ¿Cómo superamos un mal día antes de que termine? El secreto no es secreto. Es sencillo, pero la mayoría lo ignoramos. Se llama afecto positivo. El afecto positivo es nuestra capacidad de detectar, apreciar y reproducir las cosas pequeñas del día a día que nos despiertan emociones positivas. Al hacer conscientes nuestras fuentes de afecto positivo, podemos crear rituales para acceder a voluntad, a nuestro lado más creativo. Hoy hablaré de cómo cultivar el afecto positivo, su relación con la creatividad y de crear pequeños rituales, lecciones cotidianas para entrar en contacto con nuestro lado creativo. El primer ritual creativo del que hablaré se divide en tres partes. Primero, darle clic al botón de like para ganar el algoritmo de YouTube. Segundo, comparte este video con alguien a quien crees que le pueda servir. Y tercero, suscríbete a mi canal para recibir mis próximos videos y para que Procreatividad pueda crecer. Ahora, comencemos. Yo soy Rodrigo y bienvenido a Procreatividad. Múltiples estudios han hallado los beneficios de ser consciente y cultivar el afecto positivo. Entre ellos, mejora el estado de ánimo en la toma de decisiones y una mayor satisfacción con el trabajo propio. Específicamente cuando disfrutamos el problema a resolver, nos estimula intelectualmente y le encontramos propósito. La propia creencia de que podemos entrenar la creatividad provoca afecto positivo. Saber qué detona mi afecto positivo y reproducirlo conscientemente hace toda la diferencia y me ayuda a sentirme más creativo. Suena obvio, ¿no? Pero creo que no suficiente gente lo pone a prueba. Por eso mi insistencia en varias de mis redes de hablar sobre el afecto positivo. ¿Qué tan consciente eres de lo que te pone de buenas? ¿Lo has escrito para recordarlo fácilmente? En un día normal, la prisa y las preocupaciones nos impiden hacer conscientes los pequeños detalles y placeres de la vida que ponen a vibrar nuestro relleno cajetoso. Es más fácil identificar las pequeñas cosas que nos ponen de mal humor. Y mientras las emociones negativas ayudan a nuestro instinto de supervivencia, las emociones positivas permiten desarrollar nuestras habilidades y construir nuevos recursos. El primer paso para vencer el sesgo de negatividad es localizar qué nos hace sentir agradecidos, alegres, plenos y presentes. Sea en grandes sucesos o en minúsculos detalles. Practicar esto trae un gran beneficio creativo de mayor flexibilidad cognitiva. Esta es la capacidad de hacer asociaciones poco comunes y combinar ideas cuya relación no es tan evidente para la mayoría. Y vuelve la mente más flexible al organizar la información y pensar en nuevas funciones para objetos ya existentes. Algo muy útil para todo. Negocios, arte, innovación, diseño, contar chistes y más. Al conocer estos pequeños momentos que brindan felicidad, los podemos ritualizar y generar acceso directo a nuestra energía y estado de ánimo creativo. En mi caso, el simple hecho de escribir es uno de mis rituales creativos, especialmente en las mañanas. Otros rituales incluyen preparar café o cualquier bebida caliente en la mañana, tomar el sol mientras salgo a caminar, ver el cielo tras despertar y durante el atardecer, y leer o meditar durante una hora al día. La creatividad no es una intervención divina, la podemos emular con estos rituales de afecto positivo, costumbres del día a día que nos ayudan a entrar en este flow creativo. Para encontrar tus rituales, haz conciencia de las pequeñas acciones que te hacen feliz sin razón aparente durante varios días y escríbelas en una libreta. Pueden ser cosas sencillas como oler la comida, tocar texturas o ver a alguien a los ojos. Lo importante es desarrollar la presencia para detectarlas en primer lugar. Te comparto unos consejos que me han ayudado a mí a encontrar mis rituales de afecto positivo. El primero es tener un diario de gratitud. ¿Por qué cosas estás agradecido hoy? ¿Y qué cosas te dan ventaja sobre ayer? Para esto yo uso la aplicación de Rome Research, donde a veces hago mis morning pages y uso prompts para saber cómo me siento cada día. A veces simplemente escribo mis pensamientos conforme se me van ocurriendo. Segundo, incorpora las experiencias placenteras a tu día a día y hazlas más frecuentes. Por ejemplo, si caminar 15 minutos te hace sentir relajado, date ese tiempo todos los días. El impacto en tu estado de ánimo será exponencial cuando ritualices estas costumbres. Tercero, hazle espacio a tus hobbies y a las actividades que te ayudan a perderte en el momento. Pulir nuestras habilidades en las cosas que son importantes para nosotros es motivo para sentirnos plenos, realizados y liberar ese estrés. Cuarto, dedicar al menos 15 minutos al día a meditar y a observar tus pensamientos. Esto era consciente qué cosas nos causan preocupación y nos permite reevaluar si de verdad tienen importancia. Lo que llamamos bloqueo creativo o falta de inspiración muchas veces es causado por la ausencia de afecto positivo. La inspiración se puede programar teniendo un catálogo de actividades que impulsen nuestro bienestar. Incluso podemos recurrir a ellas en caso de emergencia cuando sintamos ese jips creativo. Que los días de inspiración sean para generar muchas ideas y que los días de no inspiración sean para trabajar sobre las ideas generadas el resto de los días. Si te gustó el video, recuerda darle click al botón de like para ganarle al algoritmo de YouTube y compártelo con alguien a quien crees que le pueda servir verlo. Déjame un comentario para saber qué te pareció porque me encantaría saber tu opinión. Y suscríbete a mi canal para recibir mis próximos videos y para que Procreatividad pueda crecer. Yo soy Rodrigo, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.